no quiere entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a la actual mandataria de Perú, a Dina Boluarte, por la situación que se vive de violaciones a derechos humanos en ese país. En su lugar propuso someterlo a una votación entre los países del Grupo de Río. Bianca Aguirre, vamos contigo como cada día para esta y más información sobre esta conferencia. Adelante. ¿Qué tal, Luis? Auditorio, así es. Muy buenas tardes, excelente viernes para todos. Y tras acusar que el gobierno de Dina Boluarte en Perú es espurio, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no quiere entregar la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico a dicho país y que México propondrá someterlo a votación entre sus integrantes. También anunció que realizará una gira en el mes de septiembre por América del Sur. Entre los países que visitará se encuentran Colombia, Argentina, Brasil y Chile. Además informó que probablemente hoy hablará por teléfono con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para tratar algunos asuntos sobre exportación e importación de alimentos y lo que tiene que ver con enfrentar de manera conjunta el fenómeno inflacionario. Vamos a escuchar a continuación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de Río. Lo vamos a notificar, a informar, para ver cuál es la opinión que tienen. Si ellos dicen, entreguen la presidencia, pues lo hacemos. Pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado. Y tras la polémica por la ley sobre delitos de imprenta, que pretendía aumentar las multas por injurias al presidente, el mandatario mexicano anunció que buscará derogar esta ley. Además afirmó que el anularla no es pedir que lo insulten, pero aseguró que en su gobierno se permite la crítica y no hay represalias. Vamos a escuchar nuevamente al mandatario federal. Y lo hizo sin malas intenciones. Pero esa ley, lo que debe de hacerse con esa ley es eliminarla. Porque por eso metieron a la cárcel a Madero la primera vez, por insultos a la autoridad. Y lo del 68 tuvo también que ver con eso. O sea, la vamos a derogar. Y tal y como lo informamos puntualmente aquí en este espacio de la octava con Luisa Cantú, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ayer por primera vez utilizó el aeropuerto internacional Felipe Ángeles a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para llegar a Hermosillo, Sonora. Cabe recordar que el presidente López Obrador inauguró dicho aeropuerto la mañana del 21 de marzo del 2022, pero desde ese día hasta ayer jueves no lo había usado. Entre los mandatarios que han utilizado este aeropuerto están los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, de Colombia, Gustavo Petro, de Chile, Gabriel Boric, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Vamos a escuchar nuevamente al jefe del Ejecutivo Federal. Salí en efecto del aeropuerto Felipe Ángeles porque estaba yo ahí y tenía yo que llegar aquí a una reunión del Banco del Bienestar. Quería yo salir del aeropuerto Felipe Ángeles porque quería comprobar cómo fue que llegó ahí el avión tan grande del presidente Biden. Sí, había o existe un cerro ahí que impide que aterricen los aviones y que despeguen los aviones y con una torre de control chueca. Y en otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los jurados del juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que tomen en cuenta la participación de autoridades de Estados Unidos al señalar que es imposible que no estuvieran enterados sobre sus operaciones. También señaló que el gobierno estadounidense hace muy poco por evitar la demanda o el incremento en el consumo del fentanilo y de otras drogas, situación que exhortó a no perder de vista. Vamos a escuchar nuevamente al presidente López Obrador. Por ejemplo, con García Luna se dio el operativo conocido como Rápido y Furioso. Fue algo convenido entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para meter armas. Esto lo permitió el gobierno estadounidense. Entonces, que tomen en cuenta eso al momento de resolver. Luisa, finalmente recordar que el jefe del Ejecutivo Federal realiza este fin de semana su gira en el estado de Sonora, como bien ya ayer lo informábamos. Entre ellos, bueno, en estos momentos está visitando la obra en construcción de la planta fotovoltaica allá en Puerto Peñasco. También mañana será inaugurado el camino Agua Prieta allá en Bavispe, Sonora. Y bueno, pues el domingo finalmente, entre otras actividades, será la conmemoración del Día del Ejército Mexicano. Bueno, eso ya acá en el Estado de México, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es la información, Luisa. Juicio de Genaro García Luna.